Niños, ahora abran su libro Los Juegos de Decito y en la página que sigue. Muy bien, todos atentos, levanten su dedito y coloquen su dedito en la primera figurita. Vamos a ver si Jaimito lo está haciendo bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, muy bien, también está señalando aquí la primera figurita. Díganme, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Saco, profesor Mario! Muy bien, también todos los niños hayan respondido igual. ¡Saco! Ahora, primer golpe. ¡Saa! Muy bien, vamos a dibujar un muñequito, ya saben, dentro de la foto que está en blanco. Vamos a dibujarlo, primero yo y después ustedes. Ustedes allá también en su casa, niños, ¿ya? La cabecita. A ver ustedes. ¡La cabecita! ¡Alto! Me toca a mí. ¡El tronquito! A ver ustedes. ¡El tronquito! ¡Las piernecitas! A ver ustedes. ¡Las piernecitas! Me toca a mí. ¡Los piecitos! A ver ustedes. ¡Los piecitos! ¡Alto! Me toca a mí. ¡Los piecitos! Un bracito hacia abajo. A ver ustedes. Un bracito hacia abajo. ¡Muy bien! Me toca a mí. ¡El otro bracito dobladito así! A ver ustedes. ¡El otro bracito dobladito así! ¡Alto! Me toca a mí. Haciendo el jueguecito. ¡Saco! ¡Saco! Seguimos. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Serrucho, profesor Mario! ¡Muy bien! Está haciendo el jueguecito. ¡Serrucho! ¡Serrucho! ¡Muy bien! ¿Primer golpe? ¡Sí! El muñequito que está aquí lo vamos a dibujar abajo. ¿Ya? Pero lo van a hacer como yo lo hago. ¡Ojo! No estén tratando de dibujar el muñequito acá porque después se van a hacer un mundo. Y van a decir, no me sale, no me sale. Y no es eso. Si no, lo que pasa es que no estás haciendo caso al profesor. Por eso yo digo, primero yo y después ustedes. Porque si no, no lo puedes hacer después. ¿Quieres hacerlo? ¡Sí, profesor Mario! ¡Muy bien! Entonces, primero lo hago yo y después a ustedes. ¡La cabecita! A ver ustedes. ¡La cabecita! ¡El tronquito! ¡El tronquito! ¡Las piernecitas! ¡Las piernecitas! ¡Los piecitos! ¡Los piecitos! ¡Los piecitos! ¡Me toca a mí! ¡Un bracito hacia abajo! ¡A ver ustedes! ¡Un bracito hacia abajo! ¡Me toca a mí! ¡Y el otro hacia arriba! ¡Y el otro hacia arriba! ¡Me toca a mí! ¡Con una bolita así! ¡A ver ustedes! ¡Con una bolita así! ¡Me toca a mí! ¡Con una rayita así! ¡A ver ustedes! ¡Con una rayita así! ¡Haciendo el jueguecito! ¡Se! ¡Rucho! ¡Se! ¡Rucho! ¡Se! ¡Está bien! ¡Se! ¡Rucho! ¡Se! ¡Rucho! ¡Se! ¡Rucho! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver chicos! ¡El muñequito que sigue! ¡Qué jueguecito está haciendo! ¡Sigue a profesor Mario! ¡Muy bien! ¡Leyendo con el juego primer golpe! ¡Sí! ¡Primero yo! ¡No lo hagan como lo están viendo aquí! ¿Ya? ¡Como lo ven ahí! ¡No lo hagan niños! ¡Lo van a hacer como yo les digo! ¡La cabecita! ¡A ver ustedes! ¡La cabecita! ¡Me toca a mí! ¡El tronquito! ¡A ver ustedes! ¡El tronquito! ¡Me toca a mí! ¡Las piernecitas! ¡A ver ustedes! ¡Las piernecitas! ¡Me toca a mí! ¡Los piecitos! ¡A ver ustedes! ¡Los piecitos! ¡Me toca a mí! ¡Un bracito hacia abajo! ¡Un bracito! ¡Un bracito hacia abajo ustedes! ¡A ver! ¡Un bracito hacia abajo! ¡Alto! ¡Me toca a mí! Ahora ustedes ya saben, vamos a dibujar primero la silla Dos bolitas así A ver ustedes Dos bolitas así Alto, me toca a mí Dos palitos así A ver ustedes Dos palitos así Alto, me toca a mí Dos palitos así A ver ustedes Dos palitos así Alto, me toca a mí Y su bracito agarrando la silla A ver ustedes Y su bracito agarrando la silla A, siento el jueguecito Sí, ya, sí, ya Sí, ya, alto Me toca a mí Todos, todos conmigo El muñequito que sigue, ponga su dedito en el muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Soga, profesor Mario Leyendo con el juego Primer golpe, so Vamos a dibujar su muñequito Ustedes ya saben, lo vamos a hacer acá abajo Sin salirnos de la foto Ya, porque ustedes no son bebitos Ah, por eso nosotros trabajamos Otras láminas anteriormente Para evitar que estén haciendo Cosas que hacen los bebitos A ver chicos Empiezo yo primero Porque lo vamos a dibujar de otra forma Primero yo, después ustedes Miren cómo está acá distinto ¿Ves? Entonces después ustedes dicen Profesor, no me sale ¿Ah? A ver, empezamos La cabecita A ver ustedes La cabecita El tronquito A ver ustedes El tronquito Las piernecitas A ver ustedes Las piernecitas Me toca a mí Los piececitos A ver ustedes Los piececitos Alto Me toca a mí Los bracitos hacia abajo Así A ver ustedes Los bracitos hacia abajo Así Alto Me toca a mí La soga La soga A ver ustedes La soga Alto Me toca a mí Haciendo el jueguecito Soga 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 Muy bien Me toca a mí Vamos a ver A seguir haciendo El otro muñequito ¿Ya? El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Sucio Ustedes están bien pues niños Sucio 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 Muy bien Primer golpe Su Muy bien niños Vamos a dibujar Su muñequito acá Ya saben que no lo vamos a dibujar así Sino de otra manera Primero yo Después ustedes La cabecita A ver ustedes La cabecita Me toca a mí El tronquito A ver ustedes El tronquito Me toca a mí Las piernecitas A ver ustedes Las piernecitas Alto Me toca a mí Los piecitos A ver ustedes Los piecitos Alto Me toca a mí Los dos bracitos Hacia abajo así ¿Ya? A ver ustedes Los bracitos Hacia abajo así Quiero escucharles Los bracitos Hacia abajo así ¡Ay! Me olvidaba Con sus manitos así ¿Ya lo hicieron? Con sus manitos así Y todos los puntitos de lo que ha atajado el lápiz y quedó su mandil O su pantalón sucio El pantalón del buzo Sucio Sucio Haciendo el jueguecito Sucio 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 Alto Vamos a ver Cómo lo hacemos Pongan el dedito En el primer muñequito Que han dibujado ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Saco profesor Mario! Muy bien Y ustedes ahí en su casa también están acá Vamos a poner el dedito ahora en los renglones que están abajo Porque vamos a cantar y escribir las señales de los jueguecitos Estas letras ya saben que son de las máquinas de escribir De la computadora Y que lo encontramos en los libros y en los periódicos Y solo las leemos Nosotros escribimos cantando en la parte de abajo ¿Listos? Primero lo hago yo Después ustedes Subo A ver ustedes Igualito me lo hacen ¿Listos? Va Subo Alto Me toca a mí Y bajo Igualito háganlo Y bajo Me toca a mí Con una vueltecita A ver ustedes Con una vueltecita Me toca a mí Subo Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Me toca a mí Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Todos Y juego así Y sa El muñequito que sigue A ver Díganme ¿Qué jueguecito está haciendo que han dibujado? El muñequito que han dibujado que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Se rucho profesor Mario Muy bien Leyendo con el juego primer golpe Sí Vamos a cantar y escribir Primero yo Después ustedes Ya saben Subo y bajo A ver ustedes Subo y bajo Alto Me toca a mí Con una vueltecita A ver ustedes Con una vueltecita Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Alto Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Alto Me toca a mí Y juego Todos Ojo mío Y juego así Sí Muy bien El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Silla profesor Mario Muy bien Leyendo con el juego primer golpe Sí Vamos a hacerlo Canto y escritura Para esa señal Primero yo Y después ustedes Miren Subo y bajo A ver ustedes Subo y bajo Alto Me toca a mí Con una vueltecita A ver ustedes Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Marcho con la I A ver ustedes Marcho con la I Y juego así Sí Miren Sa Se Sí El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Silla profesor Mario Leyendo con el juego primer golpe So Canto y escritura para la vueltecita con la rondita de lo que jugando se lee so Vamos a ver cómo lo hacemos Subo y bajo A ver ustedes A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Con una vueltecita Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Miren cómo lo he hecho Después no digan que no lo he hecho de otra manera Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Me toca a mí Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Todos Y juego así So El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Sucio profesor Mario Leyendo con el juego primer golpe Su Canto y escritura para la Vueltecita con la rondita de la U La vueltecita con la rondita de la U Que jugando se lee Su Subo y bajo A ver ustedes Su Todos juntos Ustedes también en la casa Subo y bajo Alto Me toca a mí Con una vueltecita A ver ustedes Con una vueltecita Subo un poquito ¿Ya? Subo un poquito Alto Me toca a mí Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U Y juego así Todos ojos conmigo Y juego así Su Sa Se Si So Su Que bonito Nos vamos a la página Que sigue Den la vuelta a la página Y estamos ahorita En la primera En la página donde están los jueguecitos Sacos, arruchos, sillas, obvio y sucio Las cosas de atrás vamos a ver Esto ya lo hemos hecho Y ya lo conocemos Hemos formado palabras Y podemos leerlas Entonces como hemos trabajado Formando palabras con su silabario Esto ya es papayita para nosotros Pan comido Coloquen el dedito en la primera palabra Lean con sus juegos todos A Tú también Jaime Alarcón Ya pues Jaimito Alarcón Vamos a ver ¿Listos? Va E C Lectura F Jaimito se está durmiendo ¿No? ¿Qué habrá pasado en la noche, Jaimito? Canto y escritura Ustedes cuando leen Nosotros no leemos como los bebitos que dicen E C Si no tenemos que leer tal como hablamos A ver Jaime tal como hablamos E C Muy bien Ese Jaimito Alarcón ¿No? ¿Listos? Va Vamos a cantar Y escribir La primera señal Canto y escritura para la rondita de la A Que jugando se lee ¡Aaah! Muy bien Le ganaste a todos los chiquitos que están allá en su casa ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Bajo muy contento Primero yo Y dando la vuelta Bajo derechito Viene la colita Y juego así ¡Aaah! A ver ustedes Bajo muy contento Y dando la vuelta Bajo derechito Viene la colita Y juego así ¡Aaah! ¡Alto! Me toca a mí Junto Canto y escritura Mire, están juntos acá Y también juntos aquí Por eso lo escribimos junto No separado Junto Canto y escritura Para la siguiente señal La vueltecita Con la rondita de la A Que jugando se lee ¡Sa! Muy bien ¡Sa! Vamos a ver Primero yo Después ustedes Subo y bajo Con una vueltecita A ver Hagan ustedes ¡Ja! ¡Junto! Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Doblando la puntita ¿Ustedes? Subo un poquito Doblando la puntita ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita ¡Dos! Y juego así ¡Sa! Vamos a leer ¿Qué dice todos? Ustedes también Tú también Juan Jaime Jaime Juan Granados No No le escucho A Juan Granados ¿Listos? Vamos Empezamos E C ¿Qué dice? ¿Tal como hablan? ¡Ese! ¡Uy! Este chiquitín Vamos a ver ¡Asa! ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben lo que es un asa? El asa De la sartén ¿No? El asa de la sartén Por donde agarramos la sartén Vamos a ver Donde agarramos un florero También La palabra que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Miren Está juntito Vamos a ver ¿Qué nos dice? A ver con sus juegos ¿Listos? ¡E! ¡Se! Pero tal como hablan ¡Lectura! ¡Ese! Muy bien Vamos a cantar y escribir La primera señal Que jugando se lee E El corralito de la E Subo muy contento Entro el corralito Y bajo cantando Subo un poquito Y juego así ¡E! A ver ustedes ¿Listos? ¡Bam! Ahora fuerte Fuerte Subo muy contento Sus amiguitos allá Entro al corralito Y bajo cantando Subo un poquito Y juego así ¡E! ¡Alto señores! Me toca a mí Junto canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee ¡Sí! Muy bien Allá también escucharon La he escuchado por allá A A A A mi amiga Paloma Muy bien Saludos Paloma Seguimos Junto Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito ¡Alto! Me toca a mí Y juego así ¡Se! Vamos a leer ¿Qué dice todos? ¡Iji! ¡Se! Tal como hablan ¡Lectura! ¡Ese! ¡Muy bien! Ahí está el gran Jaimito Jaimito Alarcón ¡Listos! ¡Empezamos con el siguiente Muñequito La siguiente palabra Vamos a leer Vamos a leer Se refiere Cuando se lee ¡Oh! Bajo muy contento Y dando la vuelta Hago un redondito Y juego así ¡Oh! Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que cuando se lee Subo Muy bien Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo Quiero escucharles Ustedes Ustedes Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así ¡So! Tal como habla ¡Oso! Muy bien Vamos a poner el dedito En la palabra que sigue Vamos a leer A ver qué nos dice Todos Con sus juegos Y ¡S! Lectura ¡S! Muy bien Es el chiquitín Vamos a Cantar y escribir Cada una de nuestras señales Canto y escritura Para las primeras señales Que cuando se lee ¡Y! Primero yo Después ustedes Subo muy contento Entro con ralito Y bajo jugando Subo un poquito Y juego así ¡E! Junto Canto y escritura Para la primera señal Que sigue jugando Seré ¡S! Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Me toca a mí Dígame Con su bajadita Con su redondito Le toca Con su bajadita Profesor Mario Muy bien Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Todos Y juego así ¡Sa! Leemos con nuestros juegos Todos ¡I! ¡Sa! ¿Qué dice? ¡Isa! El dedito en la palabra Que sigue chicos Chicos y chicas La palabra que sigue Siempre vamos para acá ¿Ya? Es la que sigue esta palabra Lean con sus juegos Todos ¡U! ¡Sa! Tal como hablan ¡Lectura! ¡Usa! ¡Alto chicos! Vamos a cantar Y escribir la primera señal Que jugando se lee ¡U! Subo y bajo Subo y bajo Y juego así ¡U! Ahora ustedes Subo y bajo Subo y bajo Y juego así ¡U! ¡Alto! Me toca a mí Canto y escritura Para la vueltecita Con la rondita La que jugando se lee ¡Sa! Muy bien Subo y bajo Con una vuelta Vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Ya hemos hecho La vueltecita Ahora con la farda Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Ahora díganme Chicas y chicos ¿Con su redondito O con su bajadita? Con su bajadita Profesor Mario Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Todos Y juego así ¡Sa! Ustedes también Vamos a leer ¿Qué dice que hemos escrito? A ver Vamos a ver ¿Listos todos? ¡U! ¡Sa! ¡Lectura! ¡Usa! ¡Usa tu pantalón! ¡Usa tu camisa! ¡Usa tu vincha! ¡Usa tu polo! Vamos a continuar Chicas y chicos Con la palabra que sigue ¿Listos? Vamos a leer con nuestros juegos Todos ¡Mesa! ¡Mesa! ¿Pero ustedes cómo dicen? ¡Mesa! ¿Así dicen? ¡No! ¿Cómo dicen? ¡Mesa! ¡Muy bien! Este Jaime Este Muy bueno A ver Vamos a ver Canto y escritura Para los tres bastoncitos Con el corralito De la E Que jugando se lee ¡Mé! Un bastoncito ¿Ustedes? Un bastoncito ¡Alto! Me toca a mí Dos bastoncitos A ver ustedes Dos bastoncitos Me toca a mí Tres bastoncitos ¡Alto! Toca ustedes Tres bastoncitos ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo Canten ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Y juego así ¡Mé! Ahora junto Canto y escritura Para el siguiente señal Que jugando se lee ¡Sa! Muy bien Jaimito Subo Y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo Y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita ¡Alto! Me toca a mí ¿Con su rebondita o con su bajadita? Con su bajadita Con su bajadita Profesor Mario Muy bien Con su bajadita Todos Y juego así ¡Sa! Muy bien chicos Vamos a leer la palabra juntos Todos Me 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 S Me ¿Pero ustedes leen así? No Tal como hablan ¡Lectura! ¡Mesa! Muy bien Siempre acuérdense leer Tal como hablan No como los Niños pequeños Seguimos El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Oiga ¿Quién de ustedes Tiene una mesa de plástico? A ver dígame Usa una mesa de plástico ¿Quién de ustedes Usa una mesa de plástico? ¿Ah? ¡Ah! Tú tienes una mesa de madera ¿Y tú? ¡Ah! Una mesa que parece plástico Debe ser de fórmica Muy bien ¿Y tú? Una mesa de plástico ¡Oh! Sí Hay mesas de plástico ahora Vamos a ver La palabra que sigue ¿Listos? Lean con sus juegos Mi S ¿Qué dice? ¡Lectura! ¡Misa! Mmm Algunos niños Algunos niños Van al templo Otros niños Van A una iglesia ¿No? Y Los que van a una iglesia Los niños que van a una iglesia Escuchan la Misa Por eso vamos a leer Nuevamente la palabra Todos Misa Todos con sus juegos Misa 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 ¿Ven? Chicos Y otros van Al culto Vamos a ver Vamos a ver Canto y escritura Para la primera Los tres bastoncitos Con la machista de lí Que jugando se lee Mi Un bastoncito A ver ustedes Un bastoncito Me toca a mí Dos bastoncitos A ver ustedes Dos bastoncitos Me toca a mí Tres bastoncitos A ver ustedes Tres bastoncitos Lo estoy haciendo dentro del renglón No se salgan de ahí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Marcho con la I A ver ustedes Marcho con la I Dos Y juego así Mi Junto Canto y escritura Para la siguiente señal La vueltecita Con la rodita de la A Que jugando se lee Se Muy bien Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Doblando la puntita A ver ustedes Subo un poquito Doblando la puntita Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Dos Y juego así Sa Chicos y chicas Lean Niños y niñas Lean la palabra Dos Mi Sa Tal como hablan Mi sa Muy bien La última palabra A ver Vamos a ver La leemos Todos ¿Qué dice? Tal como hablan Suma Muy bien Canto y escritura Para la vueltecita Con la marchita De la U Que jugando se lee Su Que jugando se lee Su Muy bien Primero yo Tú no todavía Jaimito Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Marcho con la U A ver ustedes Subo un poquito Marcho con la U Alto Me toca a mí Y juego así Su Junto Canto y escritura Para los tres vasositos Con la rondita A que jugando se lee Muy bien Jaimito Muy bien Jaimito Vamos a ver Jaime Escucha bien Tres vasositos Con la rondita A Un bastoncito Lo he hecho junto No lo he hecho separado A ver ustedes Un bastoncito Alto Me toca a mí Dos bastoncitos A ver ustedes Dos bastoncitos Alto Me toca a mí A mí Miren cómo lo hago Tres bastoncitos A ver ustedes Tres bastoncitos Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Alto Con su regondito Con su bajadita Con su bajadita Profesor Mario Muy bien Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Y juego así Y juego así Má Vamos a leer con sus juegos Todos Sú Má Tal como hablan Lectura Sú Má Muy bien Chicos Miren Hemos acabado La primera hojita Y le decimos Chao por allá De su libro Los juegos De decito El libro Los juegos De decito Vamos a ver Pasamos a esta página Que tan Todo lo hicimos El día De achar ¿Listos? Pongan su dedito En la primera palabra Ahí está Muy bien En la primera palabra Vamos a leer Qué es lo que dice En nuestra primera palabra Con sus juegos Todos O O O O O Tal como hablan Lectura O O O O O Muy bien Chicos Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee O O O O Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así O O A ver ustedes O Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así O Alto Me toca a mi Canto y escritura Para la vueltecita Con la rondita de la O Que jugando se lee Todos O Muy bien Jaimito La vueltecita Canto y escritura ¿Listos? Primero yo Después ustedes Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mi Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mi Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Ahora dígame Con su bajadita Con su redondito Con su redondito Profesor Mario Muy bien Con su redondito Todos Con su redondito Y juego así Vamos a leer Vamos a leer como dice Todos O So Tal como hablan Lectura Oso Ahí es el oso Que van a colorear Lo colorean ya cuando Terminemos la página Ya Terminemos la clase Ya chicos ¿Listos? El dedito en la palabra Que sigue A ver ¿Ya? Muy bien Vamos a leer Que dice nuestra palabra Con nuestros juegos Todos Hagan los juegos Hagan los juegos Me Fuerte Fuerte Me S Pero tal como hablan Lectura Mesa Ve Ahí está la mesa Se lee tal como se habla Mesa Muy bien chicos Vamos a cantar Y escribir Los tres vasos Con el corralito De la E ¿Cuándo se lee? Me Un vasoncito Dos Dos bastoncitos A ver ustedes Cantando Un bastoncito Dos bastoncitos Me toca a mí Tres bastoncitos Subo un poquito A ver ustedes Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Dos Y juego así Me Ustedes también Y juego así Me Muy bien Ahora canto y escritura Para la siguiente señal La vueltecita Con la rondita De la A Que cuando se lee Se Muy bien chicos Primero yo Junto A Porque están juntos Ve La rayita indica Que están juntos Subo Subo y bajo Con una Vueltecita Hagan ustedes ¿Listos? Van Subo y bajo Con una Vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Me toca a mí Bajo a mi Rondita A ver ustedes Bajo a mi Rondita Alto Me toca a mí Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Alto Me toca a mí Y juego así Sa Ustedes Y juego así Sa Lean con sus juegos A ver Mesa Tal como hablan Lectura Mesa Muy bien El dedito en la Última palabra Vamos a leer Ahí está la mesa Chao mesa Lean con sus juegos A S Tal como hablan Lectura S Muy bien Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee A Vamos a cantar Bajo a mi Rondita Con su bajadita Y juego así A Hagan ustedes Bajo a mi Rondita Pero canten Igual Como he cantado Bajo a mi Rondita Con su bajadita Y juego así A Ya nos decimos Bajo muy contento Y dando la vuelta ¿Ya? A ver Vamos a decir Bajo a mi Rondita Con su bajadita Ahora Junto Canto y escritura Para la siguiente señal La vueltecita Con la rondita De la A ¿La escribimos igual? No Lo escribimos cantando Acá Tal como les voy a enseñar La vueltecita Con la rondita De la A Que jugando se lee C Muy bien chicos Ahora voy a cantarlo Primero yo Después ustedes Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mi Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi Rondita A ver ustedes Bajo a mi Rondita Alto Me toca a mi Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Y juego así Sa Ustedes a mi Y juego así Sa Lean tal como hablan Sa Así no hablan Tal como hablan Lectura Ahora sí Muy bien Ahí es el Asa del jarrón Muy bonito Que se ve Chicos Ahora vamos a cantar Y escribir De otra manera Ya Lo voy a hacer Primero yo Y después ustedes Todos Canto y escritura Para esta primera señal Que cuando se lee Oh Muy bien Bajo a mi Rondita Con su redondito Y juego así Oh A ver ustedes Bajo a mi Rondita Con su redondito Y juego así Oh Muy bien Me toca a mi Subo y Bajo Con una Vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una Vueltecita Subo un poquito Me toca a mi La La que sigue ¿Qué cosa es? La rondita De la O Bajo a mi Rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi Rondita Con su redondito Todos Y juego así So A ver ustedes Y juego así So Vamos a leer Lo que hemos escrito ¿Listos? Tal como hablan Ya no me digan De otra manera Oso Muy bien Ahí está el osito Vamos a cantar La otra palabra De otra manera Primero yo Los tres bastoncitos Subo un poquito A ver ustedes Los tres bastoncitos Subo un poquito Muy bien Lo han hecho ¿Quién hizo cuatro? No, cuidado Tres, ¿ah? Ya Me toca a mi Ese Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Alto Me toca a mi Todos Todos juntos Y juego así Me Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando La vueltecita Con la rondita Con su bajadita Alto Todos juntos Y juego Cante fuerte Y juego así Vamos a leer la palabra Que hemos escrito Tal como habla Nada de Por partes Tal como habla Lectura Lectura Mis Misa Muy bien Bajo a mi Bajo a mi Rondita Con su bajadita Y juego así A Muy bien Muy bien chicos Me toca a mi Canto y escritura Para la siguiente señal La vueltecita Con la rondita De la A Que jugando se lee Canto y escritura Muy bien Muy bien La vueltecita Bajo a mi Rondita Con su bajadita Y juego así Canto y escritura A ver ustedes Quiero escucharles La vueltecita Bajo a mi Rondita Con su Bajadita Y juego así Canto y escritura Tal como hablamos S Muy bien chicos Tal como hablan No de otra manera Oye Esto ya saben que El oso La mesa Y el asa Lo pintan En su casa Ya Acá no lo pinten Volvemos a Nuestro primer amigo Vamos a escribir La palabra En El renglón azul O celeste ¿Listos? Primero lo voy a hacer yo ¿Qué cosa es esto? Un Oso Ahí está Oso Ya lo hemos leído Primero yo O A ver ustedes Ahora quiero escucharles Si no les escucho No estoy No estoy Escuchando nada ¿Listos? Va O Qué bonito les ha salido A ver Me toca a mi Alto A ver ustedes Muy bien Alto Me toca a mi O A ver ustedes O Muy bien Ahora Tal como hablan Vamos a leer Tal como hablan Que decía Oso Ahí está Muy bien La palabra que sigue Dígame ¿Qué decía? Mesa Muy bien Primero yo Primero yo Después de ustedes A ver ustedes Chicos No lo escucho Muy bien Alto Me toca a mi A ver ustedes Alto Me toca a mi La vueltecita Con la rondita De la que jugando Se le está A ver ustedes Muy bien Alto Me toca a mi La rondita De la O La rondita De la O La rondita De la A Profesor Mario Muy bien Jaimito Yo te dije Que digas algo No Yo soy el que Tengo que decir Ya Ahora si Ustedes No te adelantes Si no después También Se va a querer Adelantar Nuestros amiguitos Allá Detrás del televisor Se va a querer Adelantar Paloma No No se puede Adelantar Paloma Paloma lo hace Junto conmigo Después Primero yo Después palomita Vamos a ver Continuamos Con la última palabra Esto era Un S Pues vamos a escribir La palabra Primero yo Después ustedes Muy bien Habla Habla nomás A ver chicos Ustedes Ya lo hizo Jaimito Ustedes les toca Muy bien Alto Me toca a mí Me toca a mí Primero Ya Cállate Jaimito Ahora ustedes Tú también Caín Muy bien Alto Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora ustedes Muy bien amigos Ahora leemos con nuestros juegos No Leemos tal como hablamos ¿Listos? Lectura Muy bien chicos Ya esto lo hacen ustedes en su casa hablando No O si quieren Lo hacen cantando Ya chicos Esto es Y le decimos Chao a nuestras hojitas Las colorean Acuérdense Coloreenlo Bien bonito Le damos la vuelta A nuestra hojita Y encontramos acá Nuestras amigas Las mayúsculas Las mayúsculas Son Las señales Que son Los papás De las minúsculas Que están acá en rojo Son Mayúsculas Porque son más Grandes Y como son más grandes Tenemos que cantarlas Quizás en algunos casos De manera distinta Por eso Tenemos que cantarlo De manera distinta Mmm Que rico El dedito En el primer muñequito Que jueguecito Está haciendo Saco Profesor Mario Muy bien Primer golpe Se El primer golpe Es Sa Vamos a hacerlo Acá abajo ¿Listos? Lo hago primero yo Después ustedes Subo muy contento Por mi Corralito Arriba A ver ustedes Haganlo igualitito Empezamos de la línea Que está Color verde Del renglón verde Y terminamos En el renglón blanco No nos vayamos Más arriba De esa línea ¿Ya? ¿Listos? Quiero escuchar De a ti De mi jaimito Y a ti también ¿Ah? ¿Listos? ¡Va! Subo muy contento Subo muy contento Corralito arriba ¡Alto! Me toca a mí Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Doblando la puntita A ver ustedes Sub... Cante Subo un poquito Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita ¡Alto! Me toca a mí Con su bajadita ¿Te dije algo? ¡Oye! Tú eres el que... Sí Con su bajadita Ahora tú Jaimito Con todos tus amiguitos Con su bajadita Disculpa profesor Mario Ya no te preocupes Jaimito Y juego así ¡Sea! Muy bien Es que esto es que quiere aprender mucho Usted Jaimito Quiere adelantarse a su profesor ¿No? ¿Listo? ¡Chicos! El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Se rocha un profesor Mario! ¡Alto! Me toca a mí Yo primero ¿Primer golpe? ¡Sí! ¡Sea! ¡Muy bien! ¡Sú! Desde acá Desde la línea Verde Miren lo que estoy haciendo Subo muy contento Corralito arriba A ver ustedes ¡Va! Subo Subo muy contento Corralito arriba ¡Alto! Me toca a mí Bajo derechito Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito Corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito Entro al corralito Todos Y juego así ¡Sea! ¿Quiero escucharles? Y juego así ¡Sea! Chicos ¿El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Sigue a profesor Mario! ¿Leyendo con el juego Primer golpe? ¡Sí! Vamos a cantar Y escribir La mayúscula Que es más grande No es del tamaño El renglón verde Sino es dos renglones Un verde Y un blanco Primero yo Subo muy contento Corralito arriba A ver ustedes Subo muy contento Corralito arriba ¡Alto! Me toca a mí Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Marcho con la I A ver ustedes Subo un poquito Marcho con la I Todos Y juego así ¡Sí! Muy bien El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Soga profesor Mario! ¡Alto! Me toca a mí Primer golpe ¡Sogo! Canto y escritura Primero yo Subo muy contento Corralito arriba A ver ustedes A ver ustedes A ver ustedes Subo muy contento Corralito arriba ¡Alto! Me toca a mí Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita Con una vueltecita Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí La O es minúscula Por eso se hace El tamaño de renglón Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita ¡Alto! Me toca a mí Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Todos son conmigo Y juego así ¡Sum! Muy bien chicos Les escuché Muy bonito El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Sucio 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 Primer golpe ¡Sum! Muy bien chicos Canto y escritura Primero yo Después ustedes Subo muy contento Corralito arriba A ver ustedes Subo muy contento Corralito arriba ¡Alto! Me toca a mí Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito Marcho Oye Primero yo Subo un poquito Marcho con la U Ahora sí Muy bien tú Jaimito Subo un poquito Marcho con la U Siempre jugué tonto ¿no? Dos Y juego así ¡Suu! Muy bien Vamos a leer cada una de las señales que hemos escrito ¿Ya? Sa Se Si Si So Su Empezamos chicos Te voy a contar la historia De una gatita De una gatita que llegó a una casa muy chiquitita Y estaba toda maltratada Y estaba toda maltratadita Estaba enfermita Sus amos La recogieron y muy bonito La comenzaron a cuidar La curaron Y creció muy bonita Todos los niños de la escuela Siempre se acercan a ver a la gatita ¿No? Cuando pasan Salen de la escuela Se acercan a ver a la gatita Que para en el jardín De afuera De afuera en su casa Y lo que más le llama la atención Es cuando La gatita Se lame su patita Y se lame mucho Mucho Y los chiquitos se ponen a mirar Como se lame la patita Se lame la otra patita Y se lame la El cuerpecito Y se lava la carita Y entonces Estaban todos Reunidos Viendo de lejitos A la gatita Como se lavaba La gatita ¿Cómo se llamaba? ¿Saben? ¿Quién sabe a ver? Se llamaba Susi ¿Cómo se llamaba? Susi Pues bien La gatita Susi Estaba lamiéndose la cara Y lavándose la cara Con la patita Cuando de repente Una niña Del salón Se acerca Y dice Susi Se A Sea ¿Qué dijo nuestra amiguita? Susi Se A Sea Muy bien Susi Se A Sea Ustedes van a repetir Lo que Dijo la niña Otra vez Susi Se A Sea Mientras yo voy a contar Cuantas palabras tiene Lo que han dicho ustedes Con mi dedo A ver fuerte ustedes Todos ahí en su casa también ¿Listos? ¡Va! Susi Se A Sea ¿Cuántas palabras tiene? Tres Muy bien Ahora vamos a hacer lo contrario Ustedes van a decir Lo que dijo la niña Y De la gatita Y Ustedes Mejor dicho Yo voy a decir Lo que dijo la niña De la gatita ¿Qué dijo La niña? Y ustedes cuentan Cuantas palabras digo yo ¿Ya? ¿Listos? Susi Uno Se Dos Dos A Sea Tres Miren ¿Ves? Tres palabras también como contó también Jaimito ¿No? Pues Susi Sea 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 Tres palabras No se olviden Vamos a Escribir Para no olvidarnos Lo que dijo la niña buena Esta niñita Que salía del colegio ¿Cómo se llamaba la gatita? Susi Vamos a escribir Susi Primero conmigo Subo muy contento Corralito arriba A ver si es Subo muy contento Corralito arriba Va alto Me toca a mi Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita Alto Me toca a mi Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U Todos Y juego así Subo Ahora para Canto y escritura Para la vueltecita Con la machita La I Que jugando se lee Si Primero yo La vueltecita Marcho con la I Y juego así Si A ver ustedes La vueltecita Marcho con la I Y juego así Si Si Alto Me toca a mi La siguiente palabra Susi Se Está junto o separado Separado Profesor Mario Pues bien Entonces Acá también están Más separados Por eso lo hacemos Separado No lo hacemos junto Para nada Ya Lo hacemos separado Separado Canto y escritura Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee C Muy bien Ahí está C La vueltecita Entro el corralito Y juego así C Alta chicos Me toca a mi La siguiente palabra Está junto o separado Susi Se Hace A Están Separados Profesor Mario Muy bien Entonces Vamos a cantar Y escribir La primera señal Que jugando se lee A Muy bien Vamos a ver Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así A A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así A Alto La palabra que sigue La señal que sigue Que jugando se lee C La La vueltecita Entro el corralito Y juego así C Junto o separado Profesor Mario No Eso sí es junto Ya no es separado Porque acá también están juntos Pues Ya Todos juntos La La vueltecita Entro el corralito Y juego así C Alta chicos Me toca ahora La señal que sigue Lo hacemos juntos o separado Junto profesor Mario Canto y escritura Para la señal que sigue Que jugando se lee A Muy bien Junto Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así A A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así A Le ponemos un punto A la oración Sobre la línea No lo pongan arriba Ni abajo Sino sobre la línea Que pise la línea ¿Ya? Dígame La gatita Susi Le gustaba Lavarse la cara Lavarse las patitas Y Hacearse Todo su cuerpecito Por eso que los niños Se ponían a verlo Pero yo tenía que Sería a decirles Vayan a su casa Vayan a su casa Porque sus mamás Les están esperando Con su rico almuerzo ¿No? Terminamos esta hojita Chicos Y vamos a pasar A la que sigue Chicos Ya dieron la vuelta A su página Muy bien Estamos en la página Que sigue Vamos a ver Ya sabemos que Trabajamos de esta manera Todos conmigo Canto Vamos a jugar Y leer Con cada una De nuestras palabras ¿Ya? Doy juego para todos Con esta señal Todos vamos a leer La primera palabra ¿Todos? E So ¿Qué dice? Eso Muy bien amigos Vamos a escribir En el número uno La parte de atrás ¿Listos? Le escribimos Eso Primero vamos a Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee E Subo muy contento Entre los corralitos Y bajo cantando Subo un poquito Y juego así Y Muy bien hijo Ahora ustedes ¿Listos? Va Subo muy contento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu lápiz? ¿Qué pasó? Allá Sácale la punta Pues Tu lapicero Te dije que traigas Allá Con lapicero Mejor Ahora el lápiz Se te rompe la punta ¿Listos? Cantando todos También allá En sus casas Subo muy contento Entro al corralito Y bajo cantando Subo un poquito Y juego así Y Alto Me toca a mí Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee Sí ¿Listos? En So Ah muy bien So 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 es Chirín Primero Soga So ¿Listos? Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así So Alce ¿Listos? Va Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así So Muy bien Alto Vamos a leer la palabra Que hemos escrito Tal como hablamos Eso Muy bien Ahora vamos a ver La palabra número dos Lean con sus juegos O So Lectura Oso Muy bien La palabra oso Lo escribimos atrás En el número dos Primero yo Después ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así O A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así O Alto Me toca a mí Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Tiene que haberlo hecho así Si subimos Subimos aunque sea Un poquitito Nomás Un pequeñito Arrocito Hasta arriba Nada más Nada de pasarse Al renglón de arriba Yo no me he pasado Al renglón de arriba Cuidado chicos Ahora me toca a mí Oso Lo hacemos con la A O con la O Con la O Profesor Mario Muy bien ese amiguito Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes chicos Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Y juego así So Vamos a leer ¿Qué dice? Todos O So Lectura A ver tal como hablan Lectura Oso Muy bien El número Tres Vamos a ver ¿Qué nos dice El número tres? Oh Acá estamos ¿Qué es esto? A ver todos Juego con la señal roja Muy bien Se Se So ¿Qué dice? Seso Uy ¿Y qué es el seso? Ah Pregúntenle a su mamá A ver los que están ahí Mamá ¿Qué son los sesos? ¿Qué es el seso? Ya Y después Les dejo Como tarea Vamos a cantar Y escribir la palabra Seso ¿Listos? Primero voy a cantar Cho Y después Ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Alto Me toca a mí Y juego así Se Y juego así Se Ahora junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee So Muy bien Amito Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Hagan ustedes ¿Listos? Va Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Los dos Y juego así So Vamos a leer Lo que hemos escrito Todos juntos Se So Tal como hablan Lectura Se So Y el otro Número cuatro Pasamos la palabra Que sigue El número cuatro La vamos a leer Con sus juegos Todos Juego con esa señal E Se Tal como hablan Lectura Ese Muy bien Muy bien La palabra Aza Que lo hemos escrito ¿No? Ya Le empezamos Cantando Primero yo Después ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así A A ver ustedes Ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Con su bajadita Y juego así A Alto Me toca a mi Canto y escritura Y escritura Para la siguiente señal Que cuando se lee Sa Muy bien Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Alto Y juego así Sa Vamos a leer la palabra Tal como hablamos ¿Listos? Ajá Sa Lo hacen Tal como hablan ¿Listo? Lectura Sa Muy bien Muy bien Vamos bien Hasta ahora Vamos a leer La palabra Número 5 ¿Qué nos dice? A ver Todos conmigo Los tres bastoncitos Con la rondita De la ¿Cómo jugamos juego Con esa señal? Muy bien Masa Tal como hablamos Masa La masa De la harina Con que se hace el pan Que rica Ni me digas De la masa Porque me da Gana Ir a comprar Un pancito Calientito Masa Vamos a escribir La palabra Masa Por acá Primero yo Canto y escritura Para el primer señal Que cuando se lee Ma Un bastoncito A ver ustedes Un bastoncito Alto Me toca a mí Dos bastoncitos A ver ustedes Dos bastoncitos Alto Me toca a mí Tres bastoncitos A ver ustedes Tres bastoncitos Alto Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Ma Junto canto y escritura Para el siguiente señal Que cuando se lee Sa Muy bien Primero yo junto Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ustedes ¿Listos? Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Alto Me toca a mí A ver hasta ahí ¿Qué dice? A ver quién sabe Ma Sa 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 Acá está sa No Ma Sa ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué dice hasta ahí? Ma Sa No No, no está la A Mas Sa No está la A hijo Mas Muy bien Mas Y para aquella masa ¿Qué le falta? La A Profesor Mario Muy bien Vamos a hacer Nos falta la rondita La A Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Sa Lean con sus juegos Ma Sa Tal como hablan ¿Listos? Le cura Mas Sa Muy bien chicos Ya saben que le ponemos una rayita acá Mamá Te olvides de hacer mis rayitas Muy bien Hasta ahora Van bien muchachos Van bien Muy bien niños Vamos a continuar Luego de haber hecho esta rayita Continuamos con las palabras Ya no de aquí Sino del medio ¡Guau! Acá están La número uno Pero del medio Vamos a leer la palabra que sigue ¿Qué dice? E Todos Todos E Muy bien Jaimito Sa La vuelvecita con la rodita de la Que jugando se lee Sa Otra vez Y Sa Tal como hablan ¡Lectura! Esa Muy bien Esa Esa pelota Esa Vamos a Escribir la palabra Esa Acá la vuelta Esa plancha Es Esa pizarra A ver Primero yo Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee Subo muy contento Subo muy contento Entro al corralito Y juego así Ahora ustedes ¿Listos? Va Subo muy contento Entro al corralito Y juego así Y ¡Alto! Me toca a mí La palabra ¿Listos? Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee Sa Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Sa Leemos tal como hablamos todos Y Sa Tal como hablan ¡Lectura! ¡Isa! Muy bien Es Esa pizarra Esa maleta Vamos a ver La palabra que sigue Del número dos ¿Qué dice? Oh Están aquí ¿Dónde juega para todos Con la primera señal? U Sa ¿Qué dice? Tal como hablan ¡Usa! Muy bien Vamos a cantar Y escribir Esta palabra Usa Usa tu lapicero Acá Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee ¡Uuuh! Primero yo Subo y bajo Subo y bajo Y juego así ¡Uuuh! A ver ustedes Subo y bajo Subo y bajo Y juego así ¡Uuuh! ¡Alto! Me toca a mí Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así ¡Sa! Y juego así ¡Sa! Vamos a leer Lo que han escrito ¡Uuuh! ¡Sa! Tal como hablan ¡Lectura! ¡Usa! ¡Muy bien! Vamos a ver La palabra número 3 Que está hacia acá Al costado ¡Uy! Aquí está ¡Miren! Lean con su juego Los tres bazoncitos Con la marchita ¿Ali cómo se lee? ¡Mi! Profesor Mario Muy bien ¡Mi! Y la vueltecita Con la rondita De la A ¡Sa! Muy bien chicos Vamos a leer de nuevo ¡Mi! ¡Sa! Ustedes tal como hablan ¿Cómo leen? ¡M! ¡Lectura! ¡Misa! Muy bien Esa palabra También la hemos escrito ¡Misa! Vamos a ver Cómo la hacemos acá Primero yo Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Háganla ustedes ¿Listos? ¡Va! No se salgan de la línea Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos ¡Alto! Me toca a mí Marcho con la I A ver ustedes Marcho con la I Y juego así ¡Mi! Y juego así ¡Mi! ¡Alto! Me toca a mí Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué estamos escribiendo? A ver díganme ¿Qué palabra? ¡Misa profesor Mario! ¡Misa! ¿Y ustedes chicos? También saben que estamos escribiendo Misa Pero hasta acá ¿Qué dice? Todos con sus juegos Mi Acá dice Sa ¡Uh! ¿Qué le falta para que diga Sa? La A La A Profesor Mario Pero si le quito a Misa Le quito la A ¿Qué diría? Mi ¿Mi qué? Mi Sa No, quítale Sa A Quítale la A Mis Mis Profesor Mario ¡Uy! Sí Mis Muy bien Jaimito Mis Y para que diga Misa ¿Qué le falta a la A? A Profesor Mario Mis Vamos a ver Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Dos Y juego así Sa Leemos la palabra que hemos escrito Mi Sa Tal como hablan ¡Lectura! Mis Pasamos a la número cuatro Rosalita Rosalita ¡Uh! Miren lo que dice A ver, vamos a ver qué dice Con sus juegos Todos A C O Pero ustedes dicen A C O ¿Así hablan ustedes? No Ustedes no dicen A C O Sino tal como hablan ¡Aseo! ¡Aseo! Muy bien El aseo ¡Aseo! Vamos a ver Pasa acá Empezamos primero yo cantando Para la A Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡A! A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡A! ¡Alto! Me toca a mi Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mi Entro al co ¡Ah! Hasta acá ¿Qué dice? ¡A! C Acá dice ¡A! C ¡No profesor Mario! ¿Por qué? Le falta la E Muy bien Jaimito Le falta la E Pero si es A C Le quito la E ¿Qué diría? A C ¡A! 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 Profesor Mario! Muy bien Le falta la E Entro al corralito Y juego así C A ver ustedes Entro al corralito Y juego así C Hasta acá ¿Qué hemos hecho? A ver A C Yo he dicho Hace O Aseo ¡Aseo! Profesor Mario Entonces ¿Qué le falta? La O Profesor Mario La O Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito ¡Alto! Y juego así O Y juego así O A ver Ustedes junto con Juanito ¿Ah? Con Caimito Que diga ¿Listos? Vamos a leer La palabra que hemos escrito A C O Tal como hablan ¡Lectura! ¡Aseo! Muy bien La palabra que sigue Es la número 5 ¡Uh! Miren Tiene tres jueguecitos Vamos a ver ¿Qué dice? A S O Ma ¿Qué dice? ¡Aseo! ¡Aseo! Tal como hablan ¡Aseo! ¡Aseo! ¿Y qué es asoma? Cuando Cuando Estaban escondidos Y su cara lo asoma ¡Ja, ja, 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 ja! Se asoma el payasito Y luego se esconde Se asoma Vamos a ver ¡Asoma! Continuamos Chicos En la parte de atrás Número 5 Canto y escritura Para el primer señal Que es cuando se lee ¡Aaah! Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡Aaah! A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡Aaah! Primero yo Canto y escritura Junto No me lo hagan separado Es junto Canto y escritura Para la Siguiente señal Del jueguecito Que jugando se lee ¡Zoo! Muy bien Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así ¡Zoo! Muy bien A ver qué dice hasta ahora ¡A! ¡Zoo! Pero si le tampoco ¿Qué diría? ¡Azó! ¡No! ¡Azó! ¡Az! ¡No! ¡Az! ¡Az! ¡Profesor Mario! ¡Claro! ¡Az! 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 ¡Zoo! Pero yo dije ¡Azó! ¡O! ¡Azó! ¡Ma! 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 ¿Ma de qué? ¡Mano! ¡Profesor Mario! Los tres bastoncitos Con la rondita Ahora nos faltan ¿Listos? Primero yo Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito ¡Hagan ustedes! ¡Listos! ¡Va! Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito ¡Alto! Hasta acá ¿Qué dice? A ver ¡Lean! ¡A! ¡Zo! ¡Ma! ¡Oh! ¡Le falta la A! Diría ¡A! ¡Zo! ¡M! ¡A! ¡Zo! ¡M! Tienen que cerrar los labios chicos ¿Ah? No me pongan los labios abiertos La boca Los tres bastoncitos Es la boca bien cerrada ¡A! ¡Zo! ¡Zo! Cierren bien la boca ¡Zo! ¡A ver ustedes! ¡Zo! Y para que diga ¡Zo! ¡Ma! ¿Qué le falta? ¡La A! ¡Profesor Mario! ¡Muy bien! Le falta la A Primero yo ¡Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes ¡Bajo a mi rondita Con su bajadita ¡Todos! Y juego así ¡Ma! ¿Leemos lo que hemos escrito? ¡A! ¡Zo! ¡Ma! ¿Qué dice? ¡Azoma! ¡Muy bien chicos! Voy a sacar eso Espérense ¡Qué bonito! ¿Ves? ¡Azoma! Seguimos avanzando Niños Muy bien ¡Van bien muchachos! ¡Van bien! Niños Ahora vamos A voltear la página Para poder Leer Las palabras Que siguen Ya hemos puesto Una rayita acá ¿No? Ya he puesto Una rayita ahí Muy bien Ahora sí La primera palabra Vamos a leer Con los juegos ¿Listos? ¡I! ¡Sí! Tal como hablan Lectura ¡Ese! La primera Número uno Que vamos a hacer Acá la número uno Canto y escritura Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee C C C Muy bien Jaimito Jaimito Subo Subo y bajo Subo y bajo con una Vueltecita Subo un poquito Entro al corralito Y juego así Y juego así Leer Leer Con sus juegos E C Más rápido Lectura S Muy bien Bien Volteamos la página Para el número dos Lean con sus juegos Fuerte ¿Listos? Su Ma ¿Qué dice? Suma Vamos a hacer sumas En matemáticas Muy bien Muy bien Vamos a ver Suma Primero lo voy a hacer yo Después ustedes Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee Su Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito Alto Me toca a mí Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U Alto Y jue Todos juntos Y juego así Su Junto Canto y escritura Su Para la siguiente señal Que jugando se lee Ma Primero yo Un bastoncito Junto Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito A ver ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así Ma Y juego así Ma Muy bien Vamos a leer La palabra Su Ma Va rápido Suma Volteamos por la número Tres En la parte de atrás Una palabra muy conocida Para nosotros Se refiere Al lugar donde Tomamos nuestro desayuno ¿Listos? Los tres bastoncitos Con el corralito Juego para todos Muy bien Está jugando esa niña Me Y la vueltecita Con la rondita De la S Tal como hablan Lectura Mesa Muy bien Volteamos la página Y vamos en el tres Escribiendo la palabra Mesa Primero yo Después ustedes Un bastoncito Tú no Pues primero yo Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito A ver ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Y juego así Me Muy bien Y junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee Sa Claro Mesa La vueltecita Con la rondita De la Que jugando se lee Sa Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Alto ¿Qué palabra estamos Escribiendo? Mesa Muy bien Mesa Pero ¿Con qué jueguecitos? Todos Me Sa Y donde está la A A ver Hasta ahí ¿Qué diría? Me Mesa No, no La No está Mes Muy bien Mes Y para que diga Mesa ¿Qué le falta? La A Muy bien Esa de niño Es muy inteligente Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Sa Leamos la palabra Que hemos escrito Mesa Tal como hablan Lectura Mesa Muy bien En el número cuatro Vamos a ver En el número cuatro ¿Qué dice acá? Todos Los tres vasocitos Con la marchita De la U ¿Cómo se lee? Mu La vueltecita Con el corralito ¿Cómo se lee? Si Y la rondita De la O Oh Pero ustedes ¿Cómo leen? ¿Leen como los bebitos? Es una palabra De tres jueguecitos Pero tienen que leerla Tal como hablamos Es un lugar Donde Hay muchas cosas Antiguas Y viejitas Que vamos de paseo Hay veces Para ver Qué cosas Hay de hace mucho tiempo Vamos a volver a leer Dos Mu Se O Tal como hablan Lectura Museo Muy bien Muy bien chicos Muy bien Museo Ese Jaimito No está saliendo A ver Vamos a escribir En el número cuatro Museo Y no ¿Quién de ustedes Se ha ido al museo? Levante la mano Hoy por ahí veo que Dos han levantado la mano Se habrán ido Se habrán ido con sus hermanos mayores Canto y escritura Para la primera señal Que cuando se lee Muy bien Jaimito Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Cantando ustedes ¿Listos? Va Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito ¡Alto! ¡Alto! Me toca a mí Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U ¡Alto! Me toca a mí Y juego Todos conmigo Y juego así ¡Muu! Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee ¡Sí! La vueltecita Con el corralito De la E ¿Listos? Subo y bajo Con un Primero yo pues Jaimito Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Todo conmigo Y juego así ¡Se! Vamos a leer ¿Qué hemos escrito hasta ahora? ¡Muu! ¡Se! ¡Se! Y yo he dicho Museo ¡Museo! Para que diga Museo ¿Qué le faltará? ¡Oh! Vamos a hacerlo Primero yo Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Y juego así ¡Oh! Vamos a leer ¿Qué hemos escrito? Tal como hablamos Mu Se O Tal como hablan ¡Lectura! ¡Museo! ¡El museo! ¡El museo! Volteamos la página Al número 5 Por aquí ¡Oh! La número 5 Miren La última palabra ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver Con nuestro juego Miren Tres jueguecitos Todos A Ma S Pero ustedes dicen A ¿Así dicen? No Tal como hablan ¡Amasa! Muy bien Jaimito Vamos a escribir La palabra Amasa Amasa la masa Amasa Uy Amasa la masa Uy que rico es amasar la masa ¿No? Nos queda la mano Bien pegada de harina Amasa Canto y escritura Para la primera señal Que jugando se lee ¡Aaah! Vamos a hacerlo Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡Aaah! A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡Aaah! ¡Alto! Me toca a mí Los tres bastoncitos Con la rondita del A Que jugando se lee ¡Maaah! Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito A ver ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito ¡Alto! Me toca a mí Los tres bastoncitos Con la rondita del A Que jugando se lee ¡Maaah! ¿Qué le falta? Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así ¡Maaah! Muy bien chicos Ahora ¡Junto! A ver Hasta acá vamos a ver ¿Qué dice? ¿A-Maaah? Yo he dicho Ama O amasa Amasa Profesor Mario Pues bien Entonces Amasa ¿Qué le falta Para que diga Amasa? ¡Saco profesor Mario! ¡Saa! Vamos a hacerle Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita ¡Alto! Me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito ¡Alto! Estábamos escribiendo Ama Pero acá le falta ¿Qué le falta? La A ¡A! Profesor Mario Pero hasta ahí Vamos a ver ¿Qué dice? A ver con nuestros juegos A Ma Saa ¿Sabe cómo Vas a decir Saa si No está la A A Ma S No está la A Amas 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 Muy bien Dice Amas Pero para que diga Amasa ¿Qué le falta? La A Profesor Mario Vamos a escribirla Vamos Bajo a mi rondita Con su bajadita Con su bajadita Ahora ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Saa Vamos a ver ¿Qué dice nuestra palabra? A Amasa Tal como hablan Lectura Amasa Muy bien chicos Con esto Hemos terminado Esta clase El día de hoy Nos vemos El día de mañana Chao Chao chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video